hola bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad vamos a trazar el molde de un short infantil unisec para niño o para niña así que vamos a empezar estos son los materiales que vamos a necesitar marcadores cinta métrica regla curva tijera como también la regla recta entonces vamos a empezar voy a retirar todos estos materiales que vamos a utilizar más adelante y empecemos con la mitad de contorno cintura que en este caso es 36 centímetros entonces vamos a medir con nuestra cinta métrica de lado al lado y que nos dé los 36 centímetros que es la mitad de contorno cintura luego vamos a unir esos dos puntos en línea recta de esta manera una vez ya unido de esta forma vamos a colocar en la parte de arriba mitad de contorno cintura así vamos a colocar para que te puedas guiar más fácil una vez que hayamos realizado este paso vamos con la siguiente medida que es de los laterales entonces vamos a colocar la medida de 24 centímetros que sería el largo total del short unisec entonces vamos a medir a partir de este punto hacia abajo los 24 centímetros medimos de esta manera hasta donde nos dé los 24 centímetros luego marcamos hasta donde nos ha dado luego de marcar vamos a unir en línea recta acá te estoy mostrando en este lateral hasta donde nos dio los 24 centímetros y luego vamos a unir en línea recta de esta manera ubicamos la regla y luego trazamos la línea recta de la misma manera vamos a proceder en el otro lateral aquí vas a colocar largo total 24 centímetros en el otro lateral también vamos a pasar la misma medida vamos a tomar la cinta métrica y lo que vamos a hacer es medir en esta parte los 24 centímetros marcamos y luego vamos a pasar la medida de la mitad de cintura hacia abajo que nos dé igual luego que nos haya dado la misma medida ahora sí podemos guiarnos y trazar hacia abajo en línea recta ubicando bien la regla una vez realizado este paso cerramos la parte baja uniendo los dos puntos entonces ubicamos nuestra regla recta en la parte baja y trazamos una línea cerrando cerrando todo el molde y así nos estaría quedando la primera parte acá vamos a colocar la misma medida que son 24 centímetros de largo una vez que hayamos realizado este paso vamos con el siguiente punto entonces vamos a bajar 19 centímetros en cada lateral acá vamos a guiarnos a través del largo total del short medimos desde arriba hacia abajo los 19 centímetros luego marcamos de esta manera coloco la medida de este lado y repetimos ese mismo paso en este otro lateral medimos los 19 centímetros colocamos la medida en este lado y luego vamos a cerrar en línea recta sin medida en la parte baja entonces vamos a ubicar la regla de esta forma y trazamos una línea recta así de esta manera y luego de realizar ese paso vamos a lo siguiente en el molde vamos a colocar qué lado va a ser el delantero y qué lado va a ser el trasero entonces con otro marcador acá voy a colocar que esta es la parte del trasero entonces y aquí voy a colocar que esta parte va a ser el lado delantero voy a colocar de esta manera luego vamos a guiarnos a partir de ahí para el lado trasero vamos a colocar la siguiente medida que es 5 centímetros entonces vamos a medir a partir de este punto hacia el lado derecho 5 centímetros marcamos hasta donde nos dio los 5 centímetros y en el lado delantero de la misma manera vamos a colocar la mitad que serían 2.5 entonces acá voy a colocar la medida de 2.5 centímetros luego voy a colocar en la parte baja la misma medida en cada lado en este lado son 5 centímetros luego voy a cerrar en línea recta los lados de esta manera y también repetimos ese mismo paso en este otro lateral cerramos en línea recta hacia abajo como también en la parte baja cerramos con línea recta una vez que hayamos hecho este paso vamos a entrar un centímetro en esta parte entramos un centímetro y luego trazamos nuevamente una línea recta en diagonal así como lo están viendo y esta parte cita que estoy señalando no lo vamos a utilizar de la misma manera vamos a proceder en este otro lateral que es en la parte del trasero ingresamos un centímetro hacia adentro y luego vamos a unir en línea recta estos siguientes puntos en diagonal vamos a unir entonces voy a unir coloco mi regla recta luego voy a cerrar en línea recta así en diagonal y donde estoy marcando es donde no voy a utilizar esa parte ya nos ha quedado la parte del delantero como el lado trasero ya hemos realizado esa parte ahora vamos a medir sólo la parte del rectángulo que es esta parte y lo vamos a dividir a la mitad entonces voy a medir y como nos ha dado 36 centímetros vamos a marcar la mitad que serían 18 centímetros entonces marcamos la mitad en esta parte baja como también en la parte de arriba ubicamos nuestra cinta métrica y marcamos la mitad luego de haber hecho eso vamos a cerrar en línea recta hacia abajo uniendo esos puntos de esta manera y así ya hemos separado la parte trasera con la parte delantera luego para realizar la parte de la curva vamos a hacer lo siguiente en esta parte de arriba vamos a ingresar un centímetro es en la parte trasera ingresamos un centímetro luego vamos a subir tres centímetros hacia arriba eso es para todas las tallas a partir del centímetro que ingresamos vamos a subir tres luego vamos a unir con regla curva desde la parte del tiro desde este punto de abajo hasta arriba en línea curva entonces realizamos de esta manera ubicamos bien nuestra regla curva y trazamos la línea curva de esta forma una vez que hayamos realizado la curva de la parte trasera ahora nos vamos hacia la parte delantera y de la misma manera realizamos una curva pero la curva va a ir junta con la línea de tiro de esta manera una vez que hayamos realizado este paso para finalizar vamos a realizar lo siguiente vamos a unir estos dos puntos en línea recta así tal como lo estás observando de esta manera unimos esos dos puntos ya tenemos la parte de arriba ya unida ahora sólo nos faltaría la parte baja que sería la parte de la basta entonces vamos a tomar nuestra cinta métrica y desde la parte baja vamos a bajar dos centímetros hacia abajo de cada lado así como lo estás observando dos centímetros de cada lado y luego vas a unir en línea recta esos dos lados para que lo puedan ver mejor voy a pasar más arriba a la parte de la hoja y ahora sí se nota un poco mejor y vamos a unir estos dos puntos en línea recta así lo estoy realizando con otro marcador para que ustedes puedan diferenciar aquí cuál es la parte de la basta entonces cerramos en línea recta también la parte de los laterales ya una vez realizado este paso vamos a colocar en la parte baja basta así de esta manera entonces ahora una vez realizado todo el procedimiento del molde del short infantil unisex vamos a pasar a cortar en este caso hemos realizado en la talla 2 no te olvides de agregarle margen de costura al molde ya que estos moldes que estamos realizando no vienen incluido el margen de costura así que lo puedes agregar un centímetro de margen de costura ahora sí vamos a pasar a cortar todo el molde para que puedas ver el resultado final de nuestro molde citó de short infantil unisex para niña como también para niño entonces estamos cortando por toda la parte de la curva como estás observando aquí en el vídeo ahora vamos a pasar a cortar recto desde acá arriba hasta la parte delantera lo vamos a hacer con mucho cuidado de esta forma ahora vamos a pasar a cortar la parte delantera pasamos a cortar por la parte semicurva y por la parte del tiro así de esta forma cortas y luego en la parte lateral vas a cortar recto hacia abajo recto recto ahora vamos a cortar desde la basta también vas a cortar recto hasta la parte del trasero de esta manera una vez que hayamos cortado todo el molde citó vamos a hacer lo siguiente que está súper fácil para poder modificar los laterales de la basta entonces esta partecita lo vamos a voltear así hacia el lado revés del molde doblamos toda la basta hacia atrás así de esta manera doblamos así una vez que hayamos doblado vamos a voltear luego vamos a cortar el excedente que nos quedó en el molde de esta forma en diagonal cortamos aquí como también acá el excedente vamos a cortar de esta manera y ahora sí ya tenemos nuestro molde citó de short infantil para niña o para niño es unisec ahora ya tenemos listo espero te haya gustado el paso a paso de este hermoso short para niño como también para niña así que ayúdame compartiendo en grupos de costura o en tus redes sociales muchas gracias y bendiciones